Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de InfoDefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. Indra firma con Polonia uno de los mayores contratos de radares de defensa de Europa. El Ejército de Tierra adquiere un nuevo lote de seis ambulancias blindadas urobesa. El Ejército de Tierra y Amper firman el esperado contrato de redes miméticas para camuflaje por 9,5 millones. La Armada adquiere nuevos usiles MCX para la Fuerza de Guerra Naval Especial por más de medio millón de euros. La Armada despliega el van Meteoro con drones Airfox en África Occidental para frenar la piratería. Interior compra a la suiza Pailatus un nuevo avión para la Policía Nacional por 17,6 millones. La Guardia Civil despliega en Senegal un avión CN-235 para detectar pateras. Indra continúa mejorando su presencia en el exterior. La compañía tecnológica ha firmado con Polonia uno de los mayores contratos de radares terrestres licitados en Europa este año. La empresa española Indra ha firmado con el Ministerio de Defensa de Polonia uno de los mayores contratos de radares terrestres licitados en Europa este año. La compañía implantará hasta 15 sistemas transportables para control de tráfico aéreo militar y dual en bases aéreas a lo largo de todo el territorio polaco, contribuyendo con ello a reforzar la operatividad de la Fuerza Aérea de un país que en este momento juega un papel clave en la defensa del continente. El acuerdo por un importe de 257 millones de euros, suscrito con la Agencia de Armamento de Polonia, contempla la entrega de los ocho primeros sistemas hasta 2028, con una extensión opcional de siete sistemas adicionales hasta 2031. Para hacerse con él, Indra ha competido con las empresas internacionales más importantes del sector, demostrando, una vez más, subraya la compañía, su posición como uno de los principales suministradores globales de radares militares, civiles y de uso dual y su capacidad para responder a las necesidades de los ejércitos más modernos. El radar primario que Indra implantará en las bases cumple los exigentes requisitos de la Fuerza Aérea Polaca y, según la empresa, ofrece unas prestaciones de máximo nivel en lo que a la determinación de la posición 3D y trayectoria de las aeronaves se refiere. El Ejército de Tierra avanza en su plan para renovar su flota de vehículos sanitarios. La empresa española urobesa suministrará a la Fuerza Terrestre un nuevo lote de seis ambulancias blindadas. El Ejército de Tierra ha hecho un nuevo pedido al fabricante gallego de vehículos militares urobesa. En esta ocasión, la Fuerza Terrestre ha solicitado un nuevo lote de seis nuevos vehículos de alta movilidad táctica en su versión de ambulancia blindada. El pedido, con un importe de 4,6 millones de euros, impuestos incluidos, será entregado antes de que finalice el año, según el plazo de ejecución del contrato basado en el acuerdo marco vigente entre urobesa y el Ejército de Tierra. Este contrato forma parte del Plan del Ejército de Tierra para la renovación de su flota de vehículos sanitarios, compuesta en la actualidad por tres modelos, ambulancia de carretera, todoterreno y de alta movilidad táctica. La ambulancia de alta movilidad sobre Bantac es uno de los desarrollos más recientes de urobesa. Las características de este vehículo permiten mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y garantizar un nivel de movilidad y protección similar o igual al de las fuerzas a las que apoya. Se trata, además, de un vehículo dotado con un alto nivel de protección para evitar a sus ocupantes los efectos de amenazas externas. Buenas noticias para las Fuerzas Armadas. El Ejército de Tierra y Ampersistemas han firmado esta semana el esperado contrato de redes miméticas multiespectrales 2D por 9,5 millones de euros. El Ejército de Tierra y la empresa española Ampersistemas han formalizado un acuerdo marco para el suministro de redes miméticas multiespectrales 2D a las Fuerzas Armadas durante los próximos 4 años, ampliable 2 años más. El importe del contrato asciende a 9,5 millones de euros y con su extensión puede alcanzar los 11,5 millones de euros. En este caso, el contrato incluye la compra de unas 60.000 nuevas redes miméticas, también conocidas como sistemas de enmascaramiento espectral. Este equipo detalla la empresa permitirá no solo al Ejército de Tierra, también al Ejército del Aire y del Espacio, la Armada y la Guardia Real, cubrir instalaciones y dispositivos en despliegues tácticos con un tipo de mallas protectoras elaboradas con una tecnología que prácticamente elimina las huellas térmicas o de radar y dificulta la localización. El contrato ha sido firmado después de un largo y complejo proceso de licitación que comenzó en 2021. La adjudicación a Amper, recordemos, se produjo el pasado mes de abril, como ya publicó entonces infodefensa.com. La compañía ha sido seleccionada para suministrar una tecnología ampliamente utilizada por otros ejércitos como Israel, Estados Unidos, Japón, Finlandia o Australia, entre otros. La Fuerza de Guerra Naval Espacial de la Armada tendrá nuevos fusiles MCX de la empresa Sitzauer. A continuación les contamos todos los detalles de este modelo. La Armada ha cerrado recientemente la adquisición de nuevos fusiles MCX de la empresa Sitzauer para la Fuerza de Guerra Naval Especial. El contrato, valorado en más de medio millón de euros, menciona el suministro de 40 subfusiles de este modelo con accesorios por parte de Viator Plus Ultra, distribuidor en España de Sitzauer Global Defense. Según ha podido confirmar infodefensa.com, el contrato incluye en realidad lo que podríamos denominar como 40 kit de fusiles MCX Rattler. Cada kit viene para empezar con una plataforma MCX en calibre 300 Blackout y otra plataforma MCX de 5.56 OTAN. Además de las dos plataformas, el kit incorpora también supresor 300 Blackout, supresor 5.56, diferentes guardamanos para utilizar con o sin supresor, así como diferentes tipos de culatas plegables, telescópicas y minimalistas. A esto hay que sumar cargadores de alta capacidad, kit de armero y correa portafusible, entre otros accesorios. El precio por kit de fusiles MCX con las plataformas y los citados accesorios es de 14.500 euros. Todo este equipamiento convierte al fusil al final en un arma multicalibre con capacidad para actuar en diferentes tipos de escenarios y con un amplio abanico de opciones de disparo. Para la Fuerza de Granaval Especial, la versatilidad de este fusil permite ahorrar costes con la compra de un kit multicalibre en vez de diferentes armas. El Ban Meteoro de la Armada ha comenzado una nueva misión de vigilancia marítima. El buque, equipado con drones Air Force, patrullará la costa occidental de África y el Golfo de Guinea. El buque de acción marítima Meteoro de la Armada patrullará a los próximos meses la costa occidental de África y el Golfo de Guinea. La embarcación salió este lunes del Arsenal Militar de Las Palmas para realizar actividades de vigilancia marítima y cooperación militar con los países ribereños. Este despliegue tiene como objetivo hacer frente a la piratería y a los actos de robo en la mar en aumento en los últimos años en estas aguas. Ambas actividades suponen, recuerda el Estado Mayor de la Defensa, un importante riesgo para la comunidad pesquera y marítima nacional que opera legítimamente en la región en la que además proliferan múltiples tráficos ilícitos que proyectan amenazas sobre nuestro país. En este caso el Ban Meteoro navega con drones Air Force a bordo que apoyarán las misiones de vigilancia y seguridad marítima. Estos UAVs de la española Marine Instruments están preparados para tomar y despegar desde cubiertas con poco espacio mediante un sistema de lanzamiento con catapulta y recogida con una red. Esta no es la primera vez del Air Force en la región. Recordemos que el Ban Furor ya operó este UAVs en operaciones contra la piratería durante su despliegue a principios de 2024 en el Golfo de Guinea. El buque, que forma parte de la Fuerza de Acción Marítima, estará integrado durante este despliegue en el mando operativo marítimo con sede en Cartagena y bajo el control operativo del mando de operaciones. La unidad aérea de la Policía Nacional tendrá un nuevo avión. El Ministerio de Interior ha comprado esta aeronave a la empresa suiza Pilatus Aircraft por 17,6 millones de euros. La unidad aérea de la Policía Nacional tendrá un nuevo avión. Así lo ha confirmado el Ministerio de Interior, que acaba de cerrar con la firma suiza Pilatus Aircraft, la compra de esta aeronave por 17,6 millones de euros. Todavía no se ha aclarado el avión seleccionado, pero lo que sí se sabe es que éste estaría en servicio a finales de 2025. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el modelo elegido por la Policía Nacional es el PC-24. Esta misma aeronave también se encuentra en el radar de la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio para renovar sus flotas de aviones ligeros de transporte. El contrato, gestionado por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, ha sido adjudicado a Pilatus sin concurso público, mediante procedimiento negociado sin publicidad. Este pedido refuerza la apuesta de Pilatus en el mercado español donde, recordemos, ya dotado de entrenadores PC-21 al Ejército del Aire y del Espacio. Con este nuevo avión, la Unidad Aérea de la Policía Nacional reforzará su flota de aviones y podrá operar vuelos en el Espacio Aéreo Europeo, cumpliendo con las condiciones de seguridad aérea requeridas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA. El Servicio Aéreo de la Guardia Civil refuerza la vigilancia marítima en las costas de Senegal y Mauritania. El Ministerio de Defensa ha desplegado en Dakar un avión CN-235 para hacer frente a la migración irregular. La Guardia Civil ha desplegado temporalmente un avión de vigilancia marítima CN-235 de su servicio aéreo en Dakar, la capital de Senegal, para luchar contra la migración irregular ante el repunte de la llegada de Cayucos en las últimas semanas a las Islas Canarias. La aeronave ya ha comenzado a operar desde las instalaciones del destacamento marfil del Ejército del Aire y del Espacio en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Dakar. El avión llevará a cabo vuelo de vigilancia en las costas de Senegal y la vecina Mauritania, con el objetivo de detectar las salidas de embarcaciones con migrantes con destino al archipiélago canario. La Guardia Civil ya envió un CN-235 a Dakar con la misma misión durante un mes y medio, el último trimestre de 2023. Ahora el Ministerio de Defensa ha dado a conocer la llegada de este avión a través del Estado Mayor de la Defensa. Aquí finaliza la actualidad de la semana. Si quieren ampliar la información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector.